Bienvenidos al programa de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. El Grupo de Ingeniería y Sociedad ha programado una serie de conferencias en la cual intenta explicar cuál es el papel de la ingeniería, qué es la ingeniería. Este ciclo de conferencias tiene como fundamento esclarecer la importancia de la ingeniería para el estudiante que es nuevo dentro de la facultad y a su vez a los docentes que del área socio-humanística prestan sus servicios a la facultad de ingeniería con el fin de mejorar la pertinencia. De tal manera que profesores de filosofía, profesores de economía, profesores de historia, profesores de formación ciudadana, profesores de filosofía que editan cursos en la facultad de ingeniería de la Universidad de Antioquia tengan claridad sobre lo que es la ingeniería y a su vez claridad de cada uno de los programas de la facultad de ingeniería. Saber qué hace un ingeniero de materiales, saber qué hace un ingeniero civil, saber a qué se dedica, cuál es su campo de acción de un bioingeniero, de un electrónico, de un eléctrico. De tal manera que cuando el docente dicte sus cursos de socio-humanística pueda dar ejemplos más pertinentes a la formación del ingeniero y ayudamos a construir realmente ese ingeniero que demanda nuestra sociedad colombiana. Bienvenidos entonces a este programa de la facultad de ingeniería y del grupo de ingeniería de investigación de la facultad, el cual tiene como fin mejorar la pertinencia del área socio-humanística a los programas de ingeniería. Bienvenidos y lo dejamos con el profesor, con el doctor Asdrúbal Valencia, quien nos tendrá hoy la primera conferencia titulada ¿Qué es ingeniería? Hay una pregunta que muchas veces no pueden responder los mismos ingenieros y es ¿qué es la ingeniería? ¿Qué es la ingeniería? Un oficio, una disciplina, una ciencia aplicada, una profesión, una mezcla de algunas de ellas e incluso a veces se mezclan respuestas. En la actualidad obviamente que no es un oficio, no es un oficio porque según las definiciones de la Real Academia pues un oficio es una ocupación simplemente habitual o es un cargo o es una profesión de alguna arte mecánica como el oficio del tornero o es un trabajo físico o manual que no requiere estudios teóricos, entonces según esa última definición que ya no es del diccionario de la Real Academia pero es muy aceptada de que oficio es un trabajo físico manual que no requiere estudios teóricos pues obviamente que en la actualidad la ingeniería no es un oficio pero en algún tiempo lo fue una disciplina tampoco es una disciplina según el diccionario de la Real Academia una disciplina es arte facultado a ciencia pero ya vamos viendo que las que las definiciones del diccionario de la Real Academia son bastante limitadas cuando queremos profundizar en las cosas y en realidad una disciplina es un campo de estudio o es una rama del conocimiento que es parte de ese gran una rama del conocimiento o sea una rama de ese árbol grande que es la ciencia a veces se confunde con la ciencia pero la ciencia es un término más general y disciplina es un término más específico y aunque la disciplina se basa en los principios de la totalidad de la ciencia pues se hace más concreta porque se dedica a un campo específico la física la biología la geología por eso pues el nombre de rama del saber y obviamente la ingeniería no 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 es una disciplina la ingeniería como es una profesión las profesiones lo que hacen es hacer posibles las tecnologías que son posibilitadas por las disciplinas entonces en ese sentido la ingeniería es una actividad interdisciplinar y tiene algo de oficio tiene algo de disciplina y entonces al tener algo de disciplina tiene mucho de ciencia entonces una disciplina es un conocimiento riguroso y sistemático que hace referencia a una materia o objeto concreto y en ese sentido entonces la ingeniería no es una no es una disciplina es una profesión pero mire la el diccionario lo que dice una profesión dice que es el empleo facultado oficio que alguien ejerce y por el que percibe una remuneración es una definición pues completamente elemental profesión nosotros entendemos que una profesión es algo distinto más más allá que lo que que lo que define el 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 diccionario de que es empleo facultado oficio no se una ocupación un empleo facultado oficio se convierte en una profesión porque la profesión requiere por lo menos por lo menos tres elementos un esfuerzo intelectual un pensamiento creativo y la motivación por el deseo de servir los dos son son evidentemente requisitos que cumple la ingeniería requiere un gran esfuerzo intelectual requiere un gran pensamiento creativo y la motivación por el deseo de servir debería ser también la condición que sigue el ingeniero y por lo menos para los estudiantes para los estudiantes que ingran a estudiar ingeniería en esta facultad en esta universidad es una es una de las de las fuerzas que los mueven a adoptar su motivación por el deseo de servir y de transformar el mundo para mejor entonces en ese sentido un profesional tiene que tener competencia técnica lo cual supone no solamente conocimientos los conocimientos específicos sino un conocimiento básico del asunto en el cual se fundamenta la profesión eso es lo que lo que dice por ejemplo que un joyero hace cosas preciosas sabe manipularlo sabe hacer las cosas un cirujano también maneja las manos y hace cosas prodigiosas la diferencia entre los dos es que el uno sabe sabe que está haciendo con mucha certeza porque está manipulando la vida y tiene que conocer los principios básicos sobre lo que se son los de los que se fundamenta todo el funcionamiento de lo que mueve cosa que no requiere el joyero entonces por ahí se va diferenciando la una profesión una profesión requiere no solamente las destrezas los conocimientos técnicos y específicos sino también la fundamentación teórica que en la actualidad deben tener por eso una profesión sobre todo una profesión como la ingeniería requieren una gran cantidad de conocimiento tecnológico que significa la necesidad de descubrir y diseminar el conocimiento o sea que en ese sentido un profesional está obligado a crear conocimiento y a diseminarlo y aplicarlo cualquier profesional hoy la mayoría de las profesiones pues tiene la característica y obviamente la ingeniería es una de ellas por esa competencia técnica por ese conocimiento es que los profesionales se ganan la confianza de los clientes y en el caso de los ingenieros es total es total porque todo lo que nos rodea este computador esa cámara el aire que que alimenta esta la electricidad que nos llega aquí todo eso llega y la gente tiene confianza en que eso va a llegar cumplidamente o cuando nos subimos a un carro cuando nos subimos un avión cuando subimos en el metro cuando vemos en la llave del agua estamos confiando estamos dándole confianza total a a la capacidad profesional de los de los ingenieros por eso en cierto sentido la ingeniería es una profesión invisible porque como hacen las cosas hacemos las cosas para que funcionen pues el público no se acuerdan la ingeniería sino cuando alguna cosa falla se acuerdan de la ingeniería eléctrica cuando se va la luz o se acuerdan de la ingeniería hidráulica y la sanitaria y de todo lo que hay detrás detrás de esa llave del agua cuando no hay agua y nos acordamos de los ingenieros de la informática cuando el computador no funciona porque normalmente los ingenieros hacen las cosas para que funcionen y ojalá que para que funcionen con independencia de ellos entonces eso hace que que en el caso de los ingenieros como el de los médicos y los abogados o cualquier profesión la la confianza tengan la confianza de sus clientes además las profesiones están caracterizadas por un código de conducta escrito o no que debe existir y obviamente pues en el caso de la ingeniería es mucho más cierto porque existen los códigos de ética y hay una deontología de ingenieros completamente explícita entonces quedamos en que la actualidad pues la ingeniería es una profesión en la actualidad eso no ha sido siempre así y prácticamente podríamos decir que la ingeniería como profesión independiente surgiría por allá en los tiempos del barroco y se concretó en el renacimiento y se hizo ya mucho más evidente y visible después de la revolución industrial pero antes de eso la la ingeniería digamos que era un oficio que la ingeniería hay muchas definiciones de ingeniería simples y complejas y infortunadamente mucha gente cree que la ingeniería simplemente ciencia aplicada y los mismos científicos creen que ellos son los que descubren los principios descubren las teorías y que los ingenieros simplemente toman esos principios esas teorías y las convierten en en aplicaciones la la experiencia ha demostrado que eso no es así que la ingeniería se nutre de muchas de muchas fuentes distintas a la ciencia no hay una definición universalmente aceptada de ingeniería ni de lo que es un ingeniero y posiblemente no la habrá por la manera dialéctica como cambian las percepciones sobre la profesión y sobre los ingenieros y como han cambiado y siguen cambiando a través de los tiempos entonces el término de ingeniero se ha aplicado a dos actividades distintas en diferentes tiempos de la evolución de la humanidad de un lado la ingeniería la actividad que era practicada por un artesano un auxiliar o un asistente en cuestiones militares y de máquinas y se le llamaba ingeniero eso es más patente en el idioma inglés donde se llama ingenier al que maneja un engine una máquina y no necesariamente significa lo que significa ingeniero en español de otro lado se llama ingeniero a una actividad muy antigua a una profesión que diseñaba estructuras como templos edificios murallas puentes y tumbas para propósitos sobre todo civiles a esos también se les llamaba ingenieros lo cierto es que el papel de los ingenieros en la sociedad siempre han sido ejercido por alguien dentro de las limitaciones y características de cada tiempo y espacio y si al principio era un simple oficio hoy la ingeniería es una profesión y una profesión con tan con alto contenido científico por tanto que el gran público a veces la confunde con 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 los científicos y normalmente nos echan en el mismo costal a los científicos y a los ingenieros y y hablan de científicos e ingenieros y son cosas completamente distintas entonces por ahora estamos de acuerdo en que la ingeniería es una profesión de que la ingeniería tiene los atributos de las profesiones un atributo que se ganó a través del ejercicio y como decía después del 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 barroco sobre todo no es como no es como no es como la medicina que siempre fue la profesión de curar o como la como la abogacía que siempre fue la 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 profesión de 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 aplicar las leyes y supuestamente sujeto la justicia todavía los los ingenieros tenemos dificultades para decir exactamente cuál es el objeto de la ingeniería en la actualidad pues podemos decir que el objeto de la ingeniería es la aplicación de la tecnología pero como la tecnología es un término que surgió también apenas en el siglo 18 de ahí que uno de los grandes problemas que haya tenido y sigue teniendo la ingeniería es su identidad porque porque históricamente surgió en los ejércitos y entonces estaba sometido a las leyes de los ejércitos y después porque surgió en las grandes corporaciones y apenas al fin al final del siglo 19 hubo después de la revolución industrial una definición ya exacta de la ingeniería como profesión y como entidad y entró a convertir en glamour con la con las otras antiguas profesiones y el otro problema de la identidad de la ingeniería es su multiplicidad porque tiene tantas manifestaciones y unas son tan distintas de otras puede haber más distancia entre un ingeniero agrícola y un ingeniero electrónico que entre un ingeniero electrónico y un físico entonces esa multiplicidad de la ingeniería ha hecho también que pierda su identidad y fíjese que todo el rato hemos estado hablando de la ingeniería de ingeniería de ingeniería como una antigua profesión que en los tiempos modernos ha adquirido muchas manifestaciones y muchas ramas y eso ha sido tan confuso que incluso hay universidades que a su facultad la llaman facultad de ingenierías en las mismas universidades que a nadie se le ocurre hablar de facultades de derechos ni de facultades de medicinas y de la misma manera no hay sino una ingeniería como una antigua profesión que tiene múltiples manifestaciones a mí me da cierta sorna cuando veo una facultad una universidad con todos sus conocimientos y tiene que una facultad de ingenierías y los mismos ingenieros admiten eso es un problema epistemológico que que no ha admirado ellos la ingeniería entonces en la actualidad tiene tres componentes grandes que son la ciencia la técnica y la tecnología y que la técnica la técnica es el conjunto de conocimientos eficaces que el hombre desarrolló desde el principio la técnica es tan antigua como la humanidad la técnica es saber hacer y hacerlo con eficacia pero sin tener que dar razones justificadoras de lo que se está haciendo por ejemplo la técnica de producir el fuego es lo que lo que Ortega y Gasset llamó la técnica fue todo lo que el hombre hizo y desarrolló para adaptar el ambiente a sus necesidades eso es lo que llama técnica la larga lucha del hombre por adaptarse al mundo en palabras de Ortega y Gasset claro que después vino Heidegger le metió mucha complicación a lo que es la técnica pero según dicen algunos es que ni el gran Heidegger entendía muy bien que era la técnica entonces la técnica consiste básicamente en que el hombre construye un entorno artificial para su vida o sea que para el hombre en cierto sentido lo artificial es lo natural para él entonces la manera típica de vivir del hombre es la manera técnica nada que sea la vida del hombre se puede describir sin que esté asociado aunque sea con los rudimentos de la técnica en cualquiera de sus manifestaciones desde la invención del fuego hasta lo que usted quiera hasta las cosas inútiles que hay ahora cierto ahorita los productos de la técnica y la tecnología muchos de ellos son inútiles pero el hombre sigue gozando con ellos para y la técnica permitió producir los monumentos de la antigüedad de todo tipo que riega en el mundo es un proceso acumulativo pero como no tiene razones justificadoras el hombre sabía producir fuego pero no sabía que diablos era el fuego tanto que lo deificó ya religión donde el fuego era un dios y eso sigue ocurriendo en la actualidad sucede con la medicina por ejemplo hay procedimientos y hay medicinas que no se sabe exactamente cómo funcionan y por eso producen efectos secundarios y por eso una droga que se desarrolló para la presión después resultó que era buena para otros fines y se llama Viagra porque son técnicas, técnicas médicas la técnica entonces hace y hace bien pero a veces no sabe exactamente qué es lo que está haciendo sin embargo la técnica fue la que acompañó al hombre imagínense en toda la época paleolítica millones y millones de años y después en todo el neolítico porque recuerden recordemos que la ciencia apenas nació con los griegos hace dos mil poco más de dos mil quinientos años y apenas a partir de los griegos en la escuela de alejandría empezó a encontrarse la ciencia con la técnica y cuando la ciencia y la técnica se encuentran entonces surge la tecnología entonces la técnica el objeto de la técnica es hacer y hacerlo bien el objeto de la ciencia es explicar los porqués y todavía yo me pregunto por qué fue entre los griegos que surgió la noción de ciencia y la noción de filosofía muy extraño cuando supuestamente el pueblo escogido era el pueblo judío entonces la ciencia la ciencia tiene también en la actualidad distintas aproximaciones según el filósofo español Carlos Bueno la ciencia podría tener varias excepciones la ciencia del saber hacer que es la que está próxima al arte a la técnica la ciencia del zapatero pues que es técnica la ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios que es la que está cerca a la filosofía a la escuela, a la escolástica, a la academia la ciencia positiva que corresponde al estado del mundo y que es la que nos interesa a los ingenieros y como extensión de esa ciencia positiva a otros campos surgieron lo que llaman ahora ciencias de todo tipo ciencias humanas, ciencias agrarias, ciencias económicas, ciencias de la educación en una cosa que muchos discuten si realmente son ciencias pero pues no van a meter en el problema porque las mismas universidades los han aceptado ampliamente ese sentido de la ciencia es como en dividir las ciencias en formales e ideales y fácticas o materiales y las ciencias fácticas o materiales dividirlas en ciencias sociales y en ciencias exactas y naturales y las ciencias exactas y naturales que son las que más fundamentan la ingeniería supuestamente supuestamente porque la ingeniería al ser una profesión y estar dedicada al hombre y sus sociedades pues está tan cercana a las ciencias sociales humanas o debería por lo menos estar tan cercana a esas ciencias como a las ciencias naturales las ciencias naturales en ellas hablamos de la ciencia básica que es la que da explicaciones generales da ecuaciones elegantes como E igual a MS2 que determina o la ley de la gravitación todas esas grandes leyes o sea que la ciencia básica es una gran construcción conceptual que después de que en el siglo XVII se matematizó la ciencia se expresa por medio de ecuaciones generales elegantes y simples esa ciencia esa ciencia se vuelve puede ser ciencia aplicada teórica cuando la ciencia esa general esa construcción general se aplica a campos más restringidos pero los principios se dirían de la ciencia de la ciencia básica y se llama ciencia aplicada teórica también se empresa en ecuaciones y de la misma manera pero ya es para un campo más restringido pero también puede haber ciencia aplicada empírica porque el método que se sigue para el descubrimiento es el método de la ciencia sin embargo las leyes que se aplican se derivan de la observación y de la sistematización de casos particulares y no se deriva de la ciencia general esa la llamamos ciencia aplicada empírica pero sigue siendo ciencia donde supuestamente la ciencia tiene como objetivo explicar y no es tecnología todavía porque solamente cuando esa ciencia aplicada se va a utilizar para fines productivos es decir para que produzca dinero y para que produzca intercambio podemos decir que ya estamos en el campo de la tecnología entonces hay una sutil diferencia entre la ciencia la ciencia aplicada teórica la ciencia aplicada empírica y la tecnología y ese es un problema grave porque en muchos ámbitos se confunde ciencia aplicada con tecnología la tecnología no es la simple aplicación de la ciencia es la utilización de esa ciencia con fines productivos y la ciencia aplicada es aplicación de la ciencia a campo específicos puede tener accionarios parecidos a los de la tecnología pero no tiene fines económicos ni productivos el término de tecnología apenas fue acuñado en 1777 en la universidad de gotinga en este caso tecnología el sufijo logía indica la existencia de una cierta doctrina de una teoría o sea que cuando la ciencia explica las causas que operan técnicamente se tiene una técnica racional es decir una tecnología decía entonces que la tecnología es la convergencia de la ciencia y de la tecnología convergencia que desde mi punto de vista ya había empezado empezó a ocurrir en la escuela de Alejandría y los y los magos de la escuela de Alejandría utilizaron conocimientos científicos y técnicos y en ese sentido yo podría decir que fue el primer ingeniero moderno porque usó principios científicos para hacer aplicaciones aplicaciones civiles y aplicaciones sobre todo en los famosos tiempos de guerra cuando Siracusa fue sitiada por los romanos y después volvieron a encontrarse los teóricos y los prácticos en el siglo XII en la revolución energética de la de la edad media y se volvieron a encontrar y ahí hay otro en bien de la tecnología pero la tecnología real como decía pues el término se acuñó en 1777 apenas después de que la técnica se había encontrado con la técnica con la ciencia moderna con la ciencia experimental con la ciencia matematizada y ahí salió la tecnología y esa tecnología se encarnó y se hizo mucho mucho más real fue en la revolución industrial cierto acuérdese que en la revolución industrial empezaron haciéndose aplicaciones prácticas descubrimientos empíricos e incluso a partir de los conocimientos empíricos se construyó ciencia porque fue explicando las máquinas y con aplicaciones empíricas de las máquinas térmicas que se construyó eso que ahora es una herramienta poderosa de la física que es la termodinámica y que los conocimientos de la transmisión de la transmisión y de muchos fundamentos de lo que después fue el electromagnetismo se conocían antes de que Maxwell los pudiera explicar teóricamente entonces la tecnología desde ese punto de vista podría considerarse como la reflexión sobre las técnicas o el estudio de los conocimientos incorporados en los objetos y en las personas entonces por eso entendemos que el objeto sin embargo mire el camino que hay de ciencia teórica ciencia aplicada teórica ciencia aplicada empírica tecnología y sin embargo la tecnología todavía sigue siendo el estudio de los conocimientos el conocimiento aplicable aplicado los 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 procedimientos que deben seguirse pero eso no se vuelve tangible hasta que no se aplica y el que lo aplica es el ingeniero entonces de una manera muy muy peste podríamos decir que el ingeniero es el aplicador de la tecnología en los diferentes campos en los que actúa y que así como el objeto de la medicina es la salud y supuestamente el objeto del derecho es la justicia el objeto de la ingeniería es la tecnología entonces como conocimiento la tecnología comporta un doble aspecto el conocimiento de cómo hacer las cosas o sea el know-how y el conocimiento de por qué las cosas han sido hechas de esa forma el know-how el know-why y eso nos permite diferenciar perfectamente que la tecnología es el conocimiento organizado formalizado de las técnicas y desde ese punto de vista la tarea de la tecnología sería explicar un estado de cosas mientras que la la ingeniería todavía entonces la ingeniería en cierto sentido está más próxima a la ciencia porque aunque ya sabía hacer le para muchas bolas a el asunto de explicar y ahí viene la sutil diferencia con la ingeniería la ingeniería no se puede parar solamente explicar sino que tiene que fabricar tiene que fabricar una estructura técnica capaz de funcionar cuando hablo de una estructura técnica no estoy hablando necesariamente de una máquina ni un edificio puede ser un concepto un proceso entonces la ciencia la ciencia formula una hipótesis utiliza los caminos científicos para explicarla y cuando la explica le añade el conocimiento la ingeniería hay un problema y no se pone a tratar de explicarlo sino de solucionarlo y la solución que logra no es no es única sino que es la óptima para esas condiciones para esa época y esa cultura y ese lugar por eso la ingeniería tiene que trabajar con con la gente y por eso la importancia de la componente sociohumanística en la formación de los ingenieros una de las más antiguas definiciones de ingeniería es la del conden runford el descubridor de la primera ley de la termodinámica quien en 1799 dijo que era la aplicación de la ciencia a los propósitos comunes de la vida como se ve es una definición muy limitada porque hoy sabemos que la ingeniería comporta muchas cosas más fuera de la ciencia y la definición más clásica que existe y se sigue repitiendo la hizo Thomas Tredgol presidente de la institución de ingenieros civiles de Inglaterra en 1828 cuando dijo que era el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para el beneficio del hombre es una definición típica de la época de la máquina de vapor porque se trataba de tomar las fuerzas de energía de la naturaleza y utilizarlas para beneficio del hombre fíjese que faltan ahí otro montón de componentes que tiene la ingeniería como vemos las fuerzas de la naturaleza en este momento la ingeniería utilizan los materiales la energía la información las organizaciones los recursos financieros etcétera etcétera ha ampliado mucho su campo entonces para recordar que la ingeniería es una profesión leamos esto que dice un profesor dijo algún profesor de la Universidad del Valle la ingeniería es una profesión y a diferencia de las disciplinas no es una unidad discursiva discreta especializada en su propio con su propio campo intelectual un físico actúa en la física trabaja para la física quiere hacer avanzar la física ¿por qué? porque las disciplinas se orientan hacia su propio desarrollo en cambio la ingeniería se aplica hacia la orientación fuera de sí misma es una profesión es una profesión o sea es una recontextualización de las disciplinas ¿qué hacen los ingenieros? los ingenieros hacen un montón de cosas pero parece que la esencia de la profesión de la ingeniería es es el diseño si un ingeniero si un ingeniero no diseña y hace y hace funcionar esos diseños difícilmente es un ingeniero entonces la ciencia se hace preguntas sigue el camino científico para responderlas y comprueba si son ciertas o falsas la ingeniería también se plantea problemas pero no trata de responderlos sino de solucionarlos y lo soluciona planteando soluciones y el planteamiento de esas soluciones requiere diseños y esa solución es buena cuando funciona entonces no solamente su respuesta se le juzga por el criterio de verdad sino que se le juzga porque funcione o no funciona y como les decía en la ciencia la respuesta es única hay una única respuesta verdadera en la ingeniería puede haber muchas respuestas muchas pero ¿cuál es la óptima? pues la que se adapta a esas condiciones un científico para responder a una pregunta se puede encerrar en su laboratorio a investigar a investigar hasta que haga una respuesta y no necesita interconectarse con el mundo un ingeniero cuando hace una solución normalmente esa solución es para las sociedades para otros seres humanos y entonces tiene que tener en cuenta las necesidades las ansias los prejuicios y las y las carencias de quienes van a recibir esa solución el ingeniero tiene que trabajar con las personas y con las sociedades por eso por eso una de las limitaciones de los ingenieros es que tienen muchas habilidades técnicas pero a veces no tienen habilidades suficientes para para hacerle conocer a los demás las bondades de las de las soluciones que está proponiendo pues obviamente pues yo de este cuento de la ingeniería puedo hablar mucho rato pero yo espero que haber dado una idea de lo que es la ingeniería demostrar que la ingeniería no es técnica no es ciencia sino que es una profesión en la que que es esencialmente eh interdisciplinaria y donde el conocimiento proveniente de todas de todas las canteras posibles debe utilizarse y se debe utilizar con juicio como dicen todas las definiciones para el beneficio de la humanidad y desde un punto de vista amigable con la naturaleza